Vale, a ver Maricarmen A ver si es posible ¿Dónde estás? Te voy a pegar un botellazo Que flipas, chavala Me encanta lo dice eso, tío De verdad Es que eso es muy español, ¿no? Lo de la madre que me parió Es como muy español Lo han españolizado con la expresión ¡Puta! Es que a ver Es que a ver Me lo has puesto a huevísimo, hija Bueno, ya era hora, ¿no? ¡Madre de Dios! ¡Hostia, la otra! Bueno, 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 se trasca Vaya corte, chavala ¡Uy, la otra! ¡Uy, la otra! ¡Uy, la otra! ¡Uy! Ya no sé lo que digo ¡Ah, Dios! No me acordaba de todas las... ¡Dios! Igual que la otra, cabrón Buah, qué tensión, joder Menos mal que estaba Ahí, Lev Porque si no se la carga Vamos Si es que ella no quería cargarse A nadie de esta gente, tío Si es que le ha tocado Echa la moral La Eli Que no te vuelva a ver nunca Y se la pasa, ¿eh? O sea La deja ahí y punto Ya está aquí ya Deja de hacer el tonto Qué fuerte, tío Dios La cara de Eli Pobrecito también Bueno Y aquí Lo dejamos Por hoy Porque no vea Madre de Dios Bueno, pues Volvemos Nueva situación Estamos con Eli Bastante nueva situación Tengo un bicho Tengo un bichito nuevo El bichito Míralo Está bien hecho el niño, ¿eh? Sí Tranquila Todo va La verdad Es que no veo yo A esta niña De madre, ¿eh? Es que creo que no le pega nada Lo sé Mira Pinta bien, ¿eh? La verdad El estudio de ella A tope Pepe, 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 pepe Pepe En la cocina No, vamos a dar ¿Dónde está la cocina? Guapi Aquí ¿Qué pasa, Renacuajos? ¡Holi! Hola ¿Qué pasa, güey? Gracias por fregar Puedes agradecérmelo Poniendo música Veré que puedo hacer Eh, musiquita Vale, sí, buena Bichito Bichito Chico de carne ¿Dónde está aquí Lo de la música? Ahí Venga ¡Achu! ¡Salud! ¡Chica! ¿Ponemos música? Claro Se parece un huevo el padre Al decir Muy bien No la veo yo a esta chavala con la vida esta, ¿eh? De verdad que no La primera me quedé un poco en shock Digo Espero que no sea el final Por favor Esta me encanta La otra Tu motiva Sí, joder Que motiva, ¿no? Sí, joder Que no, que no Que no le pega Que no le pega nada De verdad Esta cena, no sé Es que no sé Me da un poco de cosas O sea, como muy O sea, si fueran otras dos Otras dos parejas Otras dos chicas Pues digo, hostia Que bonito Que tal Pero si es que es Ellie, tío Es Ellie No le pega No le pega el rollo Es que lo veo raro Es el problema ¿Qué problema es eso? Que es que lo veo raro Haciendo esa vida tan así Tan Mundana No sé A ver que también tiene derecho Pero Mira qué chulo Mira, JJ Vamos a ver Había que hacer de aquí cositas Mira Qué mono A ver, colega Colega Sí, ya estamos Colega, bichito de carne Qué bonita, eh Pues la verdad es que sí Te enseñaré a tocar la guitarra Cuando seas más grande Ay Y dejes de cagarte encima Qué fuerte Es igual Todos lo hacemos Qué pena, tú Es que A ver qué hace ahora Me acuerdo de Joel Y de la guitarra Patatita La verdad que sí Que tiene cara de patata el niño Niño Patata Y yo Patata Muy bien Te sigo, ¿no? A tope Y la otra ya Súper ama de casa Ya A tope Las lechugas, niña Onda No son lechugas, ¿no? Pero bueno Me ha hecho gracia Mil Corderitas Gordobolis ¿Qué pasa? ¿Quieres tocarlo? Sí Muy bien Ahí está Despacio Poco a poco Ya me ha pegado la opción Muy bien Sí Hola Hola Ya lo cojo yo Qué gracia ¿Vas a guardar las ovejas? Ya puedo Tranquila Sí Sí Pues claro Quiero que descanses Vale Venga A ver si dice que está jodidísima Pues Venga Adentro Procura no tardar Tenemos que bañarlo Madre mía Soy la mejor pastora Aquí se complica la cosa También Oye 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 Pero ¿Qué haces? Vamos 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 Venga 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 Que si nos vamos a hacer chuletillas con vuestras patitas Venga 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 No 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 Venga Venga ¿Cuántas ovejas? ¿Cuántas ovejas? Joder Pues sí que tenemos ¿Cuántas crees que hay? Vamos a contarlas Venga patata Cuenta patata Vamos ovejis Vamos ovejis ¿Qué chiste malo? Oye 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 Venga Ey No, no, no ¿Dónde vais? Vamos 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 ¡Uf! ¡Beeh! ¡Venga! ¡Cumón! Ahí está. Hasta tomorrow. A comer y a dormir. Y esa es... Esa es la cabra del demonio. Es el macho cabrío, en verdad. ¡Buah! ¡No! Dios. Dios. La cabra del demonio, voy. Ya lo decía. Joder. Qué trauma, ¿eh? No lo superó, ni de coña. Pero ni de coña. Encima lo escucha, tío. Los gritos, todo. Joder. ¡Uf! ¡No me muero! Yo la grito. Voy a revivir eso, ¿eh? Joder. Qué fuerte. Joder. Tiene que ser horrible, vamos. Ya pasó. Ya pasó. Ya pasó. Eh... Ay... 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 Coneguitis. Pobrecillo. Ay... Coneguitis. Pobrecillo. Con lo tranquila que estaba, tío, esta chavala. Vamos, tranquila. Dentro que cabe. Dentro de que... Dentro de que, bueno, que... De lo que cabe, ya no... O sea, intentaba superar a lo de Joel. Pero vivía tranquila. Con la compi. Y con el niño patata. Buah, yo creía que esto era el final del juego. Pero veía que seguía, y seguía, y seguía. Y yo decía, pero bueno, esto va a terminar, chiquillo. Oye, ha crecido mucho esto, ¿no? ¿O qué? ¿Dónde estabas? Cazando. Tardé más de la cuenta. ¿Hay alguien? Ah, tú, entra a ver. Mmm. El Tommy. El Tommy que estaba hecho polvón. No, no. Hola. Hola. Me alegro de verte. Reventado. Con más cana y todo. Es una bola de patatas. No, no. Qué gracioso el niño. Y María. De verdad. Está bien. Estamos. Dándonos un tiempo. Mmm. Norma, hija. Igual. Lo hemos hablado mucho. María tiene que echar hasta los huevos de este tío que yo. No sé por qué. Vale. Venga. Siéntate. Es que ha cuadrado el Tommy, eh. Joder. Está en forma. Llevo meses recopilando información. Un tipo nuevo halló mi historia. Y me habló de una mujer. Porque él comerció mientras iba por California. Era de complexión fuerte. Iba con un chico con cicatrices en la cara. Dijo que vivía en la costa, en un viejo abelero. Justo aquí. La cara de él. Tiene que ser ella. Y... Eso se acabó ya. Y lo mira. En plan, what? Lo siento. Bueno. Yo no puedo. Ya ves, tío. Yo sé. Y no quería en un principio hacerlo. Tommy. Muy bien. Y ahora sigue ahí empechillado, tío. Todavía. Será fácil... Olvidarlo todo. Estando aquí. Tan a gusto. Ya le está picando. Me las pagará. Eso dijiste cuando volvimos a Jackson. Tommy. Qué decepción. Oh, tío. Le puede picar más, por favor. Puedes cogerlo. Sí. Tommy es como su tío. Como... Que te diga eso. Tu tío. Como... Nada. Una mierda, Tommy. Sabes lo que hemos pasado. Déjalo. Me hizo una promesa. Eso no me importa. Joder. Ya lo sé. Ese es tu punto problema. Escucha. Joder. No vuelvas a venir con esa mierda a mi casa. O sea. Como él no puede. Pues se lo... Se lo... Se lo... Se lo pone jugosito. A la otra. Nethi, mira. Y encima... Ha de comentar. O sea. De esa manera. Una. Y la otra que le hace falta poco para... Ajá. Para irse. Estás... Estás... Ya. Ya. encima ella, es que claro, lo vuelve a pensar, y es que claro, yo creo que no hubiese llegado nunca a Tommy a decirle nada, yo creo que Ellie seguiría ahí, viviendo tan tranquilamente en su casita con ellos y eso, qué pena, en serio, tía, qué pasa, que vas a cerrar todas las ventanas, la guitarra, qué pena, la que le regalo yo, qué dramato la toca del mamón de muerte qué guapa, eh aquí también se lia, vaya pena mentira mentira tu viejo me ha dado un buen repaso el Joel llave ni de coña me dice una semana oye has tardado mucho ya estoy aquí, ¿no? dina jessi venga le dirá como vamos a salir pronto descansar sí señor qué habrá pasado entre ellos dos conmigo no te enfades vale, tengo una pregunta muy seria que hacer ¿crees que huelo mal? ¿en serio? no me acuerdo de la de la contestación creo que hueles a basura y la otra ¿te gusta? qué asco es un pretexto para refregarse ahí la cara y la otra esto es muy raro puede que te miren a ti bueno a las dos, ¿no? no creo quizá te tienen celos soy una chica no una menada bueno y él deberían estar aterrorizados se le cae la baba se le cae la baba y la otra me encantó la cara de ella en plan ooooye hola qué haces luego ya parece que ya no le importó si, si, si qué bueno es una fiesta familiar y este lo siento lo siento la cara de asco del tío, eh mortal no es que tampoco tú seas un ejemplo a seguir que pesado si, lo que necesita el pueblo o otra tortillera mal hablada ostia, venga es que ya es que ya vamos uuua que te reviento, eh oye el suelo como todo que esa Eli te reviento vamos qué coño te pasa y no tenía derecho y tú sí y que te veía y en plan pobrecito te quise echar una mano una mujer te has colado con la charla reta de de ello pero extrañamente le cae como muy bien debería de ser más grande la tiré remancada claro la de tiempo que hará que no duerme tanto si vaya día está bien ven a la cama lo hablamos por la mañana y la otra intentando si lo imaginaba de que no tú no le debes nada a Tommy yo no duermo no como no no soy como tú Dina ¿qué? ¿te crees que esto es sencillo? por ti y por él lo soporto claro te quiero pruébalo quédate detalle de la cicatriz que tiene no puedo la compi entonces pretendes que me siente aquí a esperarte sin saber cuánto tiempo y creyendo que estarás muerta por ahí no pienso morir ya bueno Jesse tampoco ni Joel oye 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 tenemos una familia ella no puede ser más importante que esto claro tía o sea pero bueno no pudo más su obsesión y todo lo que tenía dentro que que la familia vaya no puedo ir a pasar por esto realmente es que quería muchísimo a Joel joder depende de ti y la otra claro se sintió abandonada y ya dijo ya mira bueno 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 y ahora pasamos a otro rollito que vaya cambio constans 2425 constans 2425 constans 2425 constans ya solo hay que está guapo estuvimos aquí la semana pasada y a Abby también se ve muy guapa no entiendo que dieras una pistola por esto es una pista no creo que ese tipo viera luciérnagas aquí buscando luciérnagas me da buena espina a mí no vamos aquí había dicho también ¿no? no va a estar en este lado son todos pares para 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 había bichis ve míralo míralo bichis 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 ay que me besé desgraciado a este que a este que le pasa no le pasaba nada chasqueador no me gusta nada no me gusta nada no me gusta nada ¿dónde estaba el chasqueado tío? mierda ojo yo buscándolo tío what te vas a mover bichis y no tengo cuchillas ni nada ni he cogido ladrillos ni nada tío joder lo mismo no pasa nada todo el capo paquilla jajaja jajaja la guapa na pa que no haya nada de nada bueno 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 me va a ver el otro ¿no? es normal de ahí ¿no? paso 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 lo que yo no sé es si era esta casa o qué ¿eh? ¿en serio me ha dicho? ¿pero cómo? eh 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 que se lo cargue el otro ¿lo ves? ¿lo ves? chan 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 ahí tiene cosas para mí jolín ¿qué ha hecho yo con la canción esa? bueno ya el chasqueado se puede ir a la mierda ¿no? ah por aquí no puedo mierda joder no sé en qué casa era tío vale todo en calma ajá quizá no es aquí eso es el 24-26 bien vista jih ah vale era la del el garaje este vale 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 ok veamos a todo piso eso vale venga bueno este capítulo va a ser de lo más aburridísimo digo digo al menos de de lo que es de de gameplay y demás porque realmente es que no pasa absolutamente nada a ver si pasa a nivel historia sí pero un poquito cosas cosas para mí vale 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 aquí no pasaba algo así que tampoco me acuerdo ah mira constance 24-25 este es el sitio vale pero aquí no hay nada aún no lo sabemos sí es solo aquí había algo en el mueble este a ver si me alejo mejor vámonos no espera bien ahora sí ahora sí claro si es que te lo dije yo yo se adivina adivine con la fuerza de leve vamos vámonos la tía tiene unas puertas increíbles vámonos vámonos a tope que yo no sé por qué coger cosas porque total ahora no le va a hacer falta hace tiempo no por desgracia estoy de acuerdo contigo la radio hola luciena y aquí los luciena hola hola aquí a vi a los luciena en uso esto es la señal de llamada una lista de cifras y al hablar a vi de santa bárbara alguien me oye a la espera no hay nadie ahí qué es esto justo gracias son frecuencias esta frecuencia está en uso al habla a vi de santa bárbara hay alguien ahí son otros puestos de los luciérnagas no sé alguien me oye hola probando probando ya se lo podía decir el otro no esta frecuencia está en uso al habla a vi de santa bárbara hola 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 esta frecuencia está en uso hola yo soy a vi de santa bárbara alguien puede oírme tan dejo tira tan dejo tira por favor responda hola te oímos con chan chan en qué parte de santa bárbara estás con dos cuatro dos cinco cambié la cara de santa bárbara buscamos luciérnagas soy luciérnaga donde estabais era parte del puesto de salt lake quien estaba al mando el doctor anderson era mi padre menuda sorpresa pues sacamos a todos de las estaciones satélite y los trajimos a la base ¿cuántos estáis ahí? somos cerca de doscientos cada vez vienen más bueno buen número pues seréis dos más ¿cómo llegamos ahí? id a isla Catalina luego al edificio de la cúpula de Avalon os veremos vale vale hasta pronto cambio y corto aquí os esperamos que fuertes que tengáis suerte a vi de santa bárbara yo creo que sí que realmente eran luciérnagas por como le ha hablado el tío no creo que hubiese sido eso mentira porque le ha preguntado hasta quién estaba al mando y todo el rollo para saber de verdad que eran luciérnagas tenía razón yo quiero pensar no sé quiero pensar porque me hace sentir mejor y porque no pasa casi nunca pues eso que quiero pensar que que sí que eran luciérnagas de verdad y que Owen estaba estaba en lo cierto y no sé porque además por el tono del tío y todo el rollo yo no no creo como se ha dicho por ahí que puede que sean los mismos los como se llaman los que los que hacen prisioneros aquí a a ellos los esclavistas vaya que yo no creo que sean que sean ellos yo creo o eso me gustaría pensar que eran luciérnagas vamos para acá vámonos 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 a que nos den una paliza pum a la mierda los povería los más cabrones no 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 menuda hostia le pega al chaval es que claro es que lo es que lo 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 quea tío ah que cabronazo tío mira hostia como ya ves no la mates tío es que disfrutan tío es que son ellos de puta esta gente son más desgraciados esta gente yo es que yo no entiendo como llegan a juntarse esta gente quillo que ascolar esta gente de verdad es que los odio que desgraciado tío y aquí lo vamos dejando porque si no me voy a extender así que empezamos lo poquito con el y y lo vamos ahí dejando como digo no ha sido un gameplay muy tal pero bueno esta fibrada chiquilla me tengo que poner así ya ves meses ahí viajando solo para coger otra vez a esta chavala es que desde luego Eli no tienes remedio maricarmen no hay pues comprébalo tú voy a dejarlo cuando suba arriba si es que me da tiempo y ya está y fuera por aquí no llego has visto que no no ahí está muy bien y ahora no sé ya por dónde era uh a tope vale porque por aquí no era claro pero bueno me ha servido para coger munición eso está muy bien por aquí por acá por aquí no mierda te has escondido eh te has escondido ya vamos ya vamos que día más soleado más tal chiquilla tumbate la playa o algo un ratito aprovecha que tienes playa llegamos llegamos a tope vale vale pues ahora sí que sí lo vamos a dejar porque si no me voy a ir de tiempo y tampoco queremos eso y después me van a venir los bichis y me van a dar un por saco increíble así que pues eso ya continuaremos en el próximo capitulillo ya se escuchan a los motivados venga hasta luego y Adiós.